Música Mirá que lindo esa Mar del Plata, espectacular Y el sol divino Que ganas de estar en esa pileta Y ahora nos vamos, podemos ir Sí, pero ahora primero nos vamos a ir a Carlos Paz Porque ya está en Abuel Con una diosa, ¿no es cierto? Sí, está muy bien acompañado Exactamente, ¿cómo andan chicos? Apa, apa Muy bien acompañado Aquí en Villa Carlos Paz Por suerte ha salido el sol Ayer estuvo lloviendo todo el día Aquí estamos en el Ley Buena Vista con sol Por suerte disfrutando del lago Y los turistas ya pueden disfrutar la pileta también Excelente compañía Silvina Escudero con nosotros ¿Cómo estás Silvina? Nau, hola Ro, ¿cómo están ahí? Hola Sil, qué linda estás Mirá, hace unos días le digo a Nahuel Por favor, llévame la Silvina a un móvil Porque quiero preguntarte todo El amor, el cuerpo Estás hermosa Nuevo rol de conductora, panelista Sí, de colega nuestra Arrancaste un gran año Sí Los sobrinos Sí, ya el año pasado fue Todo, todo Hay muchas cosas por hablar Muchas cosas por hablar El 2018 la verdad que fue a puro trabajo Sí Con todos éxitos, todas cosas geniales Y este año arrancamos de vuelta así Y como siempre Como siempre en los que nos gusta trabajar, trabajamos mucho Arranquemos por el teatro Así ya pasamos el chivo ¿Cómo estás con eso? Sí, el teatro Estamos con Fabián Llanola Con Miriam Lanzoni Con Yegito y Gregorio Rolly Serrano Ale Packer Flor Marcasoli Barbie Silenzi Belén Jiménez Todos esos que son súper conocidos Súper talentosos Bueno, estamos haciendo Sé infiel y no mires con quién Y nos está yendo muy bien En una temporada Donde no se sabía que iba a pasar Era todo Viste, estamos Son unos afortunados Estar ahí en ese podio Entre las cinco obras más vistas Estamos cuartos en recaudaciones Acá en Carlos Paz La verdad que Bueno, pero porque la obra La verdad que es una obra inglesa Que el texto es sublime Si ustedes ven la foto de la marquesina Estamos sin ropa con sábanas Pero porque hace alusión al título De la infidelidad La estábamos viendo Pero es una comedia Para toda la familia ¿Y las fotos se pusieron así Todos desnudos? Tipo, uno arriba del otro O fue Photoshop ¿Cómo hicieron esas fotos? Porque me Me genera intriga Estaban todos tocando Uno arriba del otro Rolly está Pero pusieron Yo a Rolly que lo tengo al lado Le decía Rolly, te pido no te caigas Arriba mío Pues no puedo respirar Si no Claro Pero ahí se ponen cartoncitos En el medio Para no tocar tanta piel Digo, ¿no? Nos chivamos todos Lo peor de todo Que en la foto Te juro Hacía calor Nos chivamos todos Yo tenía a Fabián de este lado Y a Rolly del otro Sanguchito de los dos lados estaba Tanta piel Dios mío Bueno, pero es una comida efectiva Es la que hizo, creo, Fabi Hace unas temporadas atrás En Mar del Plata Y es bárbara Exacto Y ganó muchos premios Y por eso te digo Y es para toda la familia Mis sobrinos Joaquina tiene dos años Benicio cuatro Ya han venido varias veces a vernos La gente se mata de risa Estamos ahí en el Teatro Candilejas Donde está Brujas arriba Nosotros estamos abajo Que a Brujas también va bien Pueden sacar entradas por autoentrada La verdad nos está yendo Nos está yendo muy bien De martes a domingo Y martes, viernes y sábado Tenemos dos funciones 22.15 Y 23.55 A veces puedo chusmearte Un ratito a la tarde con Moria Pero también quiero saber De tu vida personal Porque tengo entendido Que esta vez decidiste No mostrar Puede ser A tu pareja actual No sé cuánto tiempo hace Que salís Claro Sabemos que se llama Fede ¿No? ¿Ah, sí? Y el Sí, sí Fede Sí, como dice Ro ¿Y hace mucho? El 10 de marzo Cumplimos dos años Un montón, Silvina Para que no se conozca Un montón ¿Y por qué no lo mostrás? Sí, un montón ¿Cambiaste de estrategia? ¿Tuviste malas experiencias? No Sí Un poco Ponele Todas tuvimos No son la única Un poco Tranqui Es normal No te sientas mal Obvio Todas Sí No, para nada Para nada Al contrario Pero sí Cuando empecé a salir con él Obviamente No quería mostrarlo En ningún lado Porque decía Bueno Uno cuando empieza a salir con alguien No sabe Si va a estar tres meses Tres años Treinta años Toda la vida Claro, al principio Claro Y después ya empezó a pasar Algo que él Empezó a ver Que claro Salís a la calle Y te sacan un montón de fotos Todos los comentarios de redes sociales Claro Que uno tiene casi un millón de seguidores Que Entonces dice Pará Yo no tengo ganas De salir a la calle Y que me Y que me estén Mirando ¿Entendés? Él es súper perfil bajo Ay, qué bueno De hecho nos pasó hace poco que Así ¿Y dónde lo conociste? Porque él toma mi trabajo Todo mi trabajo como es Un trabajo Me dice Tu Instagram Todo bien Que subas cosas de tu familia Y con amigos Pero Tienes un millón de seguidores O sea Es un trabajo No es algo privado Para subir nuestro Sí Hace poco pasó que en el supermercado Nosotros vamos los fines de semana juntos Y se ve que una señora va siempre Los mismos días que nosotros Entonces un día fue solo él Y viene esa señora y le dice Disculpame querido ¿Vos sos el novio del escudero? No señora ojalá Le dice él ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde lo conociste? Lo conocí Chicos por favor En la guardia de la trinidad Yo enferma ¿Es médico? Y él acompañando un amigo Un terrible, terrible Terrible ¿Qué qué? ¿Es médico? No Él estaba acompañando un amigo Y yo estaba enferma Y se me acerca Y cuando estoy por entrar a mi auto Me freno y me dice Disculpame Sil ¿Por qué no me llamaste? Amo ¿Te conozco? Claro Pero sí Nos cruzamos el año pasado Y te di mi teléfono Mira Un año antes Nos habíamos cruzado Yo estaba con ¿No? Si te di un bombón así Y la verdad que me pareció que Dije No, obvio Y dije casualidad Causalidad Y un optimista aparte Lo hizo como con onda Me parece que las tenía bien puestas Digo, evidentemente este tipo Tiene personalidad Y bueno Y ahí empezamos Chats, 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 chats Como dos meses de chats En el cual yo no le contaba nada Porque, qué sé yo Si iba a hacerlo público Sí Entonces solo le mandaba fotos de mulata En el piso ¿Entendés? Era lo único que mandaba Quería verte a vos Y él me mandaba fotos suyas Nada Yo nada Y la primera vez que salimos Me dijo ¿Te vas a buscar? No Nos encontramos en un lugar La segunda vez Nos volvimos Y así Bueno, hasta que La remo muchísimo La remo muchísimo ¿Y hay casamiento este año? ¿Sabes que él no cree en el casamiento? Me remolesta eso Qué lástima Qué lástima Es como que No es que no cree Pero Pero como que dice Nosotros tenemos un compromiso Viste el chamuyo que te dicen Todo Se va a terminar casando Dice Nosotros tenemos un compromiso Más allá de los papeles O no Sí Él quiere tener un hijo Antes de casarse ¿Entendés? Bueno, decíle que vos querés firmar el papel Mi amor Claro ¿Y cómo va eso? Yo también Sí Yo me quiero casar Empezar a diseñar el vestido Y bueno, igual Este año tenemos como proyecto Irnos a vivir juntos Bueno, por lo que se empieza Bien Chesil, tenemos que despedirlos Les mandamos un beso grande Todo lo mejor para esta temporada Un beso a tus sobrinos A tu hermana A tu cuñado Antes Roda Sí Si me dejan Hip hop Comedia musical Felicitaciones Felicitaciones Danza Escudero Martínez Felicitaciones por ese emprendimiento Que tenés con tu familia Así que gracias por estar ahí Un beso grande Sí, un besito chicos Buena temporada Gracias Los quiero mucho a los dos Igualmente Un beso Beso, beso, beso Gracias Vamos Qué lindo Qué lindo Bueno, y tenemos que hacer otro móvil Porque nos faltó hablar de la dieta Como hizo Porque está espléndida Muy, muy linda Y ahora sí nos tenemos que ir a Mar del Plata Porque Flor tiene que despedir a su invitada No, pero antes tengo esto ¿Querés que tus premios sean ¿Querés que tus premios sean mucho más divertidas? ¿Y querés sorprender a tus amigas? Mira, tengo Smart Dream Es súper cool Es una carterita maravillosa Que vos podés llevar a las premias Es muy fácil de utilizar Hacés así, vertés Hay varios sabores Mira, te tenés Coconut Esta es de Coconut Mira, te servís así Le pones hielo Batís el vaso Divina Carterita Fashion Para que tus premios sean maravillosas Smart Dream Búscalos Googlealos Smart Dream Y probalos Bueno Bueno, chivo Ya Martes a domingo Estamos en el Teatro Mar del Plata Hermoso teatro Entre las 21.30 y las 22 Estamos ahí definiendo horario Pero 21.30 por ahora Hermoso teatro bellísimo Con Raúl Lavier Con Nito Artaza Como dijimos Así que los esperamos Con los brazos abiertos Con esta historia de amor Y romántica Y divertida Y con la visita La visita de Mirta Legrán Que claramente ya están Hoy viene la chiqui Que hay que preparar todo Todo, hay que preparar todo Y me encanta Y Nito fue uno de los primeros Que le empezó a hacer eso De recibirla Que le dijo Si usted viene a verme mañana Le pongo una alfombra roja Y no conseguí alfombra roja En todo Mar del Plata Se fue a la iglesia A pedir una alfombra roja Contar ese cuento Porque es muy divertido Me encanta, me encanta Así que muchas gracias Y nos volveremos a ver Así que bueno Hacemos un pequeño corte Y seguimos acá En Flor de Verano